Buenas noches a todos, bienvenidos a Feliz Vida, el programa que hacen el papi Hernán Lirio y el doctor Bernardo Estamateas. Me estoy saboreando porque me van a dar pollito. Decí la palabra pollito y el tipo ya activa todos sus sentidos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a Feliz Vida. ¿Cómo le va, Estamateas? Muy bien, Lirio. ¿Usted? ¿Arrancó bien en su lunes? Bien, ¿y usted? ¿A los pacientes los tutea usted o...? ¿Viste? Sí, claro. ¿Sí? Ah, no le hablas así de... No, no, si alguno no te tutea, vos no, pero... Yo no lo estoy tuteando esto, Marteas. Muy bien. Me parece el sketch, ¿te acordás? De Olmedo y... No, lo vi después en Volver, yo lo vi hace unos años. Yo te acordé que tengo 40, cumplí ahora. Tenemos unos cuantos años de diferencia. Bueno. Bueno, Berni, hoy es lunes. Dale. ¿Cómo estás hoy? ¿Bien? ¿Arrancaste bien la semana? Con todo. ¿Mucho laburo? Con todo. Sí, contento, contento. Tener trabajo es una bendición. Eso te iba a decir. Lindo, ¿viste que hay gente que se queja? No, no sabes, repodrío con todo el laburo que tengo. No, al contrario. Le preguntaban a Freud, ¿qué es salud? Salud mental, ¿qué es? Trabajar. Y amar. Y amar. Amar y trabajar. Sí. Y, bueno, hay mucha gente que no tiene laburo a no perder las esperanzas, a buscar. Y me enseñó Bernardo Stamateas que cuando uno no tiene trabajo, el trabajo en ese momento es buscar trabajo. Así que ponerse, levantarse, bien, horar, ir a buscar, vestirse bien, perfumarse, hablar. Es muy importante, sí, es cierto. Así es. El trabajo dignifica al hombre. Bueno, arroba feliz vida, ok. Es el Instagram de nuestro programa. Síganos porque la semana que viene se vienen algunas sorpresas. No esta. Esta semana se vienen algunas sorpresitas, fin de semana. Algunas novedades que tienen que ver también con el nuevo libro de Bernardo Stamateas que me prometió regalar, no uno, un par de libros entre sus seguidores. Entre los seguidores de arroba feliz vida, ok, arroba persa, mateas, arroba arnalirio. Así que síganos a los tres que vamos a estar regalando este libro de Bernardo Stamateas que se llama Emociones nutritivas. Cómo sentirnos mejor y crecer en nuestras circunstancias. Me encanta porque este libro ya viene con la foto actualizada de Stamateas. No trae más la foto de cuando tenía 25 años, sino que ya trae una foto actual. Está fácil ahí, Berni. ¿Viste? Te mantenés. Con este saco, mirá. Estefanía, tu hija, dice hermoso. Con ese saco, no, era otro. Era otro. Era otro, sí. Toda la semana que nos escriban y el viernes podemos decirle los ganadores. La semana que viene decimos los ganadores. Ahí está, dale. ¿Te parece? Bárbaro. Bueno. A ver, vamos con preguntas que nos manda la gente en arroba feliz vida, ok. Hoy hablamos de todo, ya saben. ¿Tenés más cafecito? Sí, sí, señor. Ya no tomamos dos. Está bueno, es lo mismo que traje el otro día. Toda esta semana estoy trayendo de Juan Valdés. ¿Quién te lo...? Es café colombiano. ¿El cumpleaños te regalaron? Regalito de cumpleaños. Dino Paulito, mi amigo colombiano, y me trajo como cinco frascos. ¿Paulito? El que sigue. Bien, Paolo. Me dice, Estefanía, ¿no usan la taza de Feliz Vida? ¿Está ahí en el medio? No, porque es muy grande. Se nos va todo el café en una taza. En una taza. Es verdad, claro. Se nos va en un programa. Traemos los chiquititos, ¿para qué? Y los vamos de a poquitito. De a poquitito. Sí, porque vos siempre servís bastante poquito. Pero bueno. Mentira, está hasta el top eso. Mirá, mirá. Mirá. Ya está, ya tomé toda la taza. Sí, sí, me imagino. Es para un sorbito que te sirva, Hernán. Dice este mensaje, Tengo miedo a ser manipulado, a que me vean débil, me controlen, y que haga todo lo que quieren ellos para que yo sea un infeliz. ¿De quién estará hablando? Bueno, lo van a manipular, claro, porque él ahora va a tratar de no mostrar debilidad, de no mostrar, se va a poner una armadura que no le pertenece. Nosotros usamos armaduras psicológicas, armaduras emocionales. ¿Te acordás de la historia de David, del rey David cuando pelea contra Goliat? No. El rey David era un pastor adolescente de ovejas y Goliat era un gigante del pueblo filisteo de tres metros. ¿No? ¿Escuchaste la historia? Escuché de David y Goliat, pero no. ¿Qué peleó? Bueno, cuando David lo enfrenta a Goliat, antes de enfrentarlo, dice que le habla al rey de Israel, en ese entonces era Saúl. Y Saúl le dijo, mira, vos sos un pibe, sos un pastor de ovejas, el tipo es un asesino de guerra. Vos no tenés experiencia. Y él le dice, mira rey, cuando yo cuidaba las ovejas de mi papá, venía un oso, un león, los cascoteaba. O sea, como diciéndole, no tengo temor. Y dice la historia que el rey, que también era muy alto, le puso su armadura a David. Entonces David se pone la armadura, vive adolescente. ¿Para que sea más grande? Para, claro, y protegerlo. Empieza a caminar y dice, yo nunca usé esto. Lo dejó y fue a buscar las cinco piedras del arroyo y le pegó con la onda y el resto es historia. La gente nos pone armaduras. Espera, espera, ¿cómo termina la historia? ¿David le ganó a Goliat? David le ganó a Goliat. Goliat, hay muchas enseñanzas muy lindas sobre esa historia, ¿no? Pero, fíjate una, David le dice al rey, yo cuando un oso y un león me choreaban una oveja, los cascoteaba. Se paró en una victoria del pasado para cobrar ánimo frente al desafío del presente. Una enseñanza piola, ¿no? Sí. La segunda, me ponen su armadura. Yo no tengo que usar la armadura del otro. Lo que le funciona al otro, ¿por qué me va a servir a mí? Exactamente. Puede que sí, puede que no. Puede que sí, puede que no. Él la probó, fíjate que no estuvo cerrado. David no le dice, no, no, ahí está tu armadura. Vamos a probar. Otra vez, de vuelta, dejarse enseñar. Pero a la vez también estar firme, ¿no? Esto no es lo mío. Lo mío son las piedras. Fue al arroyo, dice que eligió cinco piedras lisas. ¿Por qué? Porque él determinó que la pelea iba a durar cinco rounds. Si agarró cinco piedras, eran cinco cascotazos. A veces uno le tiene que poner fecha a las batallas. No puede estar peleando toda la vida. ¿Viste que hay gente que dice, cómala, luchando, luchando? Sí, premándola. Bueno, y al final le tiró la piedra, cayó Goliat. Murió. Y murió. Qué loco. Le cambió el juego. Fíjate que Goliat dice que estaba con espada, lanza y jabalina. Si David hubiese agarrado espada, lanza y jabalina, perdía. ¿Por qué? Porque el otro era mucho más grande, tenía más fuerza. Y era un campeón de guerra. Entonces David le cambió el escenario. Lo llevó a donde él era bueno, que era la onda, 200 metros. Los tenía de lejos. Otra vez, pararnos en las fortalezas. En que yo soy bueno. Si yo soy bueno en onda, en la onda, ¿para qué voy a usar la espada? Es mejor ser un experto en pocas cosas que un mediocre en muchas. Me encanta. Siempre nos dejas una buena enseñanza, Bernie. Gracias. ¿Qué pasa con el castigador, con la víctima o el seductor? ¿Por qué lo hacen? Ellos también necesitan amor, pero no saben darlo o no saben pedirlo de otra manera, pone. Por envidia. El manipulador, ¿por qué elige a alguien para manipular? ¿A quién eligen? Al que envidian. No eligen al débil. ¿Ah, no? No, eso es un mito. A mí me tocan todos los maltratadores. ¿Qué tendré yo? ¿Debo ser masoquista? No. Tienes cosas que generan envidia. La envidia en el manipulador, en el psicópata o en el narcisista es destructora. La envidia por sí es destructora, pero en ellos más. Necesitan destruir eso. Entonces te eligen como objeto de casa. Y te van podando la estima hasta... Chau. Exactamente. Hola, Bernardo. Este ya lo leímos recién. No, no, no. Bernardo y Hernán, ¿pueden hablar de las personas altamente sensibles? Es mi caso. Soy demasiado sensible. Me emociono con todo. Ni hablar de las películas, pero por ejemplo, veo a una persona pidiendo en la calle y ya me emociono. Sí, es algo que le sucede a muchas personas. Tengo uno o dos videos en mi canal de YouTube, Bernardo Stamatea, sobre la hipersensibilidad. Bueno, pero a desarrollón chiquitito. Lo es a la audición o a las luces. No, no, la que es hipersensible con respecto a los sentimientos. Claro, pero también tienen esas otras características, ¿viste? Son muy sensibles a la luz, a los ruidos. Y son personas que han desarrollado demasiada empatía. Entonces, les falta desarrollar la empatía con C, que es la toma de distancia. Entonces, esa hipersensibilidad lo lleva a hundirse en lo bueno o en lo malo. Porque también hay sensibilidad a lo bueno. Entonces, uno tiene que aprender a subirse al balcón y tomar un poquito más de distancia. Me encanta porque con tu hija, Estefi, somos muy parecidos. Vos decías que ella me dice, por acá hubo cagamos. Cuando vos estás diciendo algo que nos pega en el... Sí, yo me doy cuenta que hablan ahí. Qué odio fino que tiene, Bernie. Porque cuando está la música un poquito subida acá en el parlante, ella dice que está fuerte. Y escucha mi cucaracha. Soy muy sensible, ¿viste? Vos también sos muy sensible. No, pero vos también me pasa y parece que Estefi también. Somos bastante sensibles. Y cuando uno es bastante sensible, es horrible. Porque todo te da pena, todo te da cosa. Quieren ayudar a todo el mundo y no se puede. El radar, el radar. Hay que aprender a apagar el radar. Uno puede tener el radar hacia afuera. Che, te aburro. Estás mal. Uy, no me saludaste. Uy, me estás rechazando. O el radar hacia adentro. ¿Qué siento? Estoy mal. Estoy contento. Ahora estoy triste. Tampoco sirve. Hay que aprender a apagar el radar. Olvidarse de sí mismo. Mirá lo que te estoy diciendo. Qué loco. Claro, porque si no, uno está hiper monitoreando qué le pasa a todo el mundo. Ay, me parece que mirá, no me digo. O hiper auto observación genera inhibición. A ver este, ¿cómo puedo dejar de sufrir mentalmente y cómo sacar ese dolor si no tengo a nadie a quien contárselo? Dice Gustavo, me encanta el programa. Los espero para verlos de noche y los miro de día en YouTube. Qué genio, gracias. Qué grande. Que lo escriba. ¿Que lo escriba? Que escriba ese malestar que tiene. ¿Te acordás cuando hablamos de soluciones prácticas? Una de las tareas que puse ahí de las 30 es escribir, leer, romper. Y pero si lo rompes, es como que... No, primero lo escribís. Sí. Diez minutos por día. Escribís el malestar. Después léselo a alguien. Para romper el secreto. Y después, qué malo, como un ritual simbólico, romperlo, tirarlo por el nodoro. Es decir, buscar un símbolo donde ya lo externalizamos. Eso puede ayudar. Break de 30 segundos, toma cafecito tranquilo. Ahí está, porque si no puede ver, no puede tomar el café. Fíjate cómo me mira Ramón, ¿no? Y está como muy observador el tipo. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa cuando mirás así? ¿No me sacás la vista en todo el programa vos, papi? ¿Estás todo el programa mirando? Sí. Todo el programa mirándome. Mirá cómo se puso serio. Sí, sí, no entiendo. Desde que empieza hasta que termina, vos estás sentado ahí mirándome fijo. Me clavás la vista así, fijo. ¿Qué pasa? ¿Te debo algo? ¿Te hice algo para que me estés mirando? Me estás controlador, Bernardo Ramón. No, no, mirá. Me parece una foto, ¿eh? Le juro que no es una foto. ¿Qué te pasa que me mirás así? Quedó congelado. ¿Viste con su oligo? Congelado. Freezer. Pollito. Pelotita. Cui, cuy, cuy. ¿Cómo? El hombre que volvió del amor, ¿eh? Sí, se fue, cobre. Bueno, volvimos del break. ¿Tomaste cafecito? ¿Estaba rico? Ah, va a tomar. Venga, venga, venga. Sí, sí, quedó como... ¿De qué hablamos mañana este fin? ¿Mañana este fin? ¿De qué hablamos? De la tortura mental. Uh. Oh, qué tema, Estefanía. Por Dios. Bueno. Qué tortura. Tengo que estudiar. Trabajo y no puedo con todo. Quiero seguir formándome. Tengo que dedicar mi tiempo que queda después del trabajo a estudiar. Me estoy volviendo loco. ¿Qué puedo hacer? Dice Carlitos. El cerebro, ¿qué ama? El orden. Muy bien. ¿Por qué? Necesito tener un orden para estar relajado y tranquilo. Exactamente. Porque si el cerebro, la tarea, la única tarea que tiene nuestro cerebro es detectar, ¿qué? Alertarnos, el peligro. Sí, señor. ¿Cómo aprendimos? Preciarás. Por eso te miras, Ramoncito. Por eso. Usted no puede creer lo que creaste. No, no. Yo no formé a Hernán, ¿eh? En esto sí, Verdi. No, no. ¿Sabes todo lo que aprendí? La gente en casa también. La gente, cuando vos preguntás, la gente repite en el televisor. ¿Qué es el enamoramiento? Un poco de amor, un poco miento. Bueno, me sorprendí. El otro día fui, el martes fui a ver la función de prensa de Matilda, la función para famosos en el Gran Rey. Me invitaron, gracias, me consideraron famoso. Y fui ahí. Y cuando estoy, me bajo del auto y voy caminando por la coche. Y cuando estoy por entrar al Gran Rey, vino una señora, me abrazó, me dijo, Dios te bendiga. Me encanta lo que hacen con para nosotros. Gracias, 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 me dijo. Me emocionó. Debe haber sido familiar, sí, no sabía. Pero te juro, Verdi, me emocionó muchísimo. Dije, qué loco, qué... Qué lindo. Y que la gente expresa el cariño, ¿viste? Sí, sí. Yo estuve en Córdoba en Tus Pagos, me sorprendí la gente que... Los veo, ¿sabes qué me decían? ¿Los veo? Los veo por Ramoncito. Saludos a Ramoncito, aguanta Ramoncito, me encanta Ramoncito. Sí, me lo dicen todo el tiempo, no en Córdoba. Y después decía alguno que pensaba, ah, y ustedes dos también. ¿Viste? Es así. Poné niños y animales en la tele y fuiste. Olvidás. Bueno, vamos con otro. Bueno, la última, me dice Estefi, porque ya estamos listos. Estoy lidiando con un par de mamás del cole que se meten en todo. Dice, muy modo chusmeta y se ríen de mí. Me quieren hacer el vacío. Te aseguro que yo nunca me metí con ellas. Quieren destruirme, no solo a mí. Dice, tengo dos niñas. Bueno, a veces el grupo se une porque siente que el tercero es una amenaza al grupo y lo viven como alguien distinto. Entonces el grupo se une y a veces arma un chivo expiatorio. La pregunta que puede hacer es, ¿hay actitudes mías que tal vez tenga que revisar? Una buena pregunta para hacerse. Si no hay ninguna actitud para revisar, bueno, a veces los grupos se cierran y se unen y proyectan en un chivo expiatorio los malestares internos. ¿Qué tenemos en los grupos de colegio? Eso tendríamos que hablar un día de los grupos. Sí, 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 de los grupos. ¿Cómo se manejan los grupos? Complot, coalición, ataques grupales, llevo y traigo. Mañana hablamos de un tema que, Shakira le puso hasta el nombre a un tema de ella de lo que vamos a hablar mañana. A ver. La tortura mental. Mañana hablamos de él. Es una tortura. ¿Sabés cuál es? Lo hace con Alejandro Sanz. Che, me gustaría que hablemos, Bernie, también de lo de Alejandro Sanz. ¿Lo viste? Sí, claro. Escribió en su cuenta de Twitter que estaba deprimido. Sí, sí, sí. Hablé algo en América. ¿Ah, sí? ¿Por qué no en tu programa? Hace el domingo pasado, creo que fue. Con Mariano Yese. Le mando un beso. Un abrazo a Mariano. Gran amigo, Mariano. Sí, pero compite con mi programa de los domingos. No, si está a la tarde. Ah, Mariano a la tarde. Mariano Yese está a las de 3 a 6. Bien. Mandame un abrazo grande, Mariano. Éramos compañeros del móvil. Che, nos pasamos, gente. Mañana, si Dios quiere, 12 de la noche estaremos en la pantalla caliente de Crónica HD hablando sobre la tortura mental. Chau.